No hay alma libre de mancha, ni la más virtuosa. Muchos años he vivido y la naturaleza del hombre todavía me causa asombro. Ya conocéis cuán escaso era el afecto que unía a vuestros padres en aquellos días. Y sin embargo, algún entendimiento hubo entre ellos antes de zarpar hacia Castilla, pues vuestra madre quedó preñada de vuestra hermana Catalina. Belmonte y vuestro padre acordaron poner rumbo a la Coruña y no hacia Laredo, como estaba previsto. Arribando a la Coruña no solo pretende burlaos, también ganar tiempo, porque aún no ha logrado todos los apoyos que desea. En primer lugar, el de su esposa. Vuestra hija reclama encontrarse con vos y el archiduque no hace sino impedirlo. ¿Qué ordenáis al respecto? Enviaré al señor de Beire con instrucciones para mi yerno. Saldrá a su encuentro. Dejadnos solos. Vos iréis por delante, os reuniréis con Felipe. Cercioraos de las intenciones de mi yerno. Si entendéis que nada va a ceder, que nada mejor puede hacerse, salvaguardad mi dignidad. Procuradme una compensación que lo debilite y me haga más fuerte. No hemos de dar nada por perdido. No. 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 Pensad un momento en mi suegro, un viejo, en tierra hostil, aislado, en deble. Y a pesar de todo ello no renuncia a la gobernanza. ¿Por qué habría de hacerlo yo? Soy joven. El derecho me asiste. Dispongo de hombres armados. Y como veis, cuento con el respaldo de la nobleza castellana. También reconocieron las cortes los derechos de don Fernando. ¡Que lo reclame! Yo puedo lograr que ceda. Por el bien de Castilla. Una corona partida abre la puerta al desgobierno. Ninguno de los aquí presentes deseamos tamaño desastre para estos reinos. Pero quien piense que el rey de Aragón dará un pasatrás a cambio de nada, o no lo conoce, o razona como el más pueril de los novibios. Negociamos, pues. Viajaréis conmigo. Tiempo habrá para hablar. ¿Qué será partir con vos? Aquí estaréis mejor. Y en compañía más grata. ¿No diréis eso en serio? Por desgracia, sí. No temáis. Volveré. Tenéis que conseguir un heredero para mí. Quizá lo haya hecho ya. Podrán echarme de Castilla, pero Aragón quedará en mis manos. Y en las de nuestros hijos.